amigos de fiatra.com un nuevo vídeo en el canal y arrancamos con la liga rumana la primera la única liga nueva y la primera vez que está en fifa 20 en una serie de fifa no está en fifa 20 académica local y visitante pasan a seguir las camisetas de académica clintzeny y astra giurgeu el club del chin ya el club uno de los conocidos de rumanía estuvo el logro fabiani en el club local y visitante local y visitante con ciertas medias peladas el chin ya creo va y el dinamo bucarest el equipo reconocido de rumanía una liga que de a poquito va subiendo al nivel pegó un buen sub 21 su 23 rumanía está tomando otra vez color en el fútbol europeo luego de pasar un momento una transición bastante complicada en el fútbol europeo ahora está tomando un poquito de color la selección así que bueno la liga también seguramente eso le va a venir bien voluntari y él este sería o como se me fue el nombre de este bueno ahora ya se me va a venir local y visitante es de los más reconocidos de rumanía local y visitante local y visitante que aparece con el fcb local y visitante vamos ahora con el gas metán y el politeña gas metán local y visitante esa banderita de rumanía que le ponen en la camiseta la tiene varias el sepsi y el vitor ul sepsi local y visitante local y visitante camisetas de la liga de rumanía pero ahora para que este es el este a bucares este a el este a bucares este está este a bucares no si no me equivoco este sería el este a bucares el equipo uno de los más reconocidos en el fútbol ruma no bueno si es hasta que llegamos fifa 20 liga de rumanía la única liga nueva dentro de fifa 20 no es un próximo vídeo